Este 15 y 16 de mayo se realizan las elecciones 2021 de convenciones constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Las comunas costeras ya se encuentran preparadas con sus locales de votación. En la comuna del Tavo los establecimientos educacionales están listos para recibir a los electores desde las 8 hasta las 18 horas, horario que corre para ambos días. Hoy día la sociedad enfrenta un gran ejercicio ciudadano, es histórico este proceso eleccionario en el cual vamos a elegir no solamente los destinos de la comuna sino que también del país. Así que hacer un llamado a los vecinos y a la vecina que se acerquen a concurrir, a votar justamente con su respectiva mascarilla, su lápiz y alcohol gel. Recuerda que los establecimientos educacionales asignados como locales de votación cumplen con todas las normativas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud para evitar y prevenir el contagio del COVID-19.